La jornada de la Copa Chiripó se jugó en su totalidad este 1 de diciembre en la cancha de San Gerardo de Rivas, con motivo de las fiestas patronales en esta zona generaleña. Los resultados de esta fecha fueron Pueblo Nuevo 3, Chimirol 2, San José Fútbol Club 2, Suba Sport 5, Juventud Cubita derrotó 5 goles por 2 a Guadalupe. Los Barbosa y el Deportivo San José terminaron empatando 3 goles por 3. Rivas empató 2 por 2 contra los Ayayines y Rivas Fútbol Club cayó 0 por 5 ante Buenavista en los resultados del fin de semana de la Copa Chiripó 2019-2020.